Hola, soy un gran saludo de la gente que nos ha gustado, y que nos ha gustado mucho. Y que nos ha gustado mucho, y que nos ha gustado mucho, y que nos ha gustado mucho. Bienvenidos a mi canal, y que nos ha gustado mucho. Este fue un corto saludo en mi bello idioma, el Tzutu Gil. Que el creador y formador nos bendiga a todos por igual. Guatemala está muy orgullosa de las labores que realizan los inmigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos. Expresó en una reciente visita a Los Ángeles, California, la Rabina Howe 2016, Celeste Catalina Morales Cruz. Es para mi una gran satisfacción y un orgullo el poder ver a gente luchadora y trabajadora en este lugar. Por razones de necesidad, y por otras razones, hemos tenido que buscar otras oportunidades. Y en el caso de nuestros hermanos mayas y no mayas, pues han optado por venir a este lugar. Eso me motiva a aplaudirle tan grande la labor que están haciendo. Porque van tras una meta, van persiguiendo un esfuerzo, y para lograr ese esfuerzo se están sacrificando. Creanos que Guatemala está muy orgullosa de esa labor que están realizando. Por lo que también aprovecho el mensaje de paz para cada uno de ustedes, para que llevemos en alto el nombre de nuestra tierra Guatemala. Que nos sintamos orgullosos, y sobre todo, que transmitamos la humildad y la alegría de la gente guatemalteca. Demostremos de dónde venimos, y sobre todo, demostremos ese bienestar y ese amor que habita en la mente y en el corazón de cada guatemalteco. La joven estudiante de licenciatura en Derechos Humanos fue electa como la nueva Rabina Jau, que significa Hija del Rey, el 23 de julio pasado en Cobán, Altaverapaz, en representación de su natal San Pedro de la Laguna, Sololá. Durante su estadía en el sur de California, además de cumplir con compromisos oficiales, compartió con miembros de la comunidad maya guatemalteca. Los días han sido muy, muy placenteras, debido a que he conocido gran parte de la identidad de nuestros pueblos mayas que aún se conservan acá. Claro ejemplo es el de nuestra nana que me acompaña en esta hermosa tarde. Me sentí altamente orgullosa y agradecida con el Ajao al darme cuenta que el espíritu y la sabiduría de nuestros abuelos aún persiste acá y sobre todo que aún no se ha perdido nuestra identidad, nuestra indumentaria, nuestro idioma y sobre todo la esencia de nuestro existir, nuestro amor hacia nuestra cultura, hacia nuestra cultura que es una cultura viva. Agradecimiento profundo y el mensaje para que sigan en esta lucha, que no se desmoralicen y que el Ajao, como nosotros en nuestra expresión de idioma materno, conocemos al Creador y Formador que es Dios, los proteja a cada uno de ustedes, bendiga cada una de sus labores y multiplique sus bendiciones. Estoy muy agradecido al Ajao, al Creador, al Formador, al corazón del cielo, al corazón de la tierra, por habernos permitido los abuelos, abuelas, traer a su hija para representarnos y venir a darnos esa alegría de presencia que aquí estamos nosotros. Nosotros, tal vez no olvidados, pero necesitamos la presencia de nuestra princesa, la que nos representa al pueblo maya. Reporta para la revista La Voz del Inmigrante, Maynor Ventura.